Le ponemos un poquitito ahí, a ver... Queridos compañeros de la UOCRA, amigas y amigos de la Serranita y de este Valle de Parabachasca, hoy comenzamos a cumplir un viejo sueño de los habitantes del Valle de Parabachasca y del Valle de Calamuchita. Un viejo sueño que es el de tener un mejor acceso a estos dos valles. Un sueño que es compartido también por todos los cordobeses que transitamos por aquí. Esta es una de las autovías que estamos haciendo para que haya más producción y haya más turismo en nuestra provincia. Y estos primeros kilómetros van en la dirección, al igual que toda la autovía de la Ruta 5, de acabar con esas interminables filas que se producen cada vez que vienen los cordobeses y otras provincias hacia la zona conocida como el Valle Azul, que es donde tenemos los lagos, acá por los diques, aquí en Parabachasca y en Calamuchita. Y también esta obra significa progreso, significa trabajo, significa seguridad y significa futuro para la región. Porque yo estoy convencido... Estoy convencido que esta obra le va a dar más posibilidades de desarrollo a esta querida región. Esta obra, además, es una obra en la cual nosotros actuamos como lo hacemos siempre. A medida que se va terminando un tramo, hay que ponerlo a disposición de la gente, porque le da más comodidad, más tranquilidad y más seguridad a la gente. Y esta obra va a estar totalmente terminada antes que finalice el año 2023. Ya... Ya llevamos... Llevamos más del 60% de la obra hecha. O sea, que antes que finalice este año va a estar totalmente terminada. Y a medida que se vayan terminando tramos, se ponen a disposición de la gente como corresponde. Y expresa también esta obra lo que es el espíritu de los cordobeses. Porque pese a la situación tremenda que vive la Argentina, pese a la incerteza que tenemos en nuestra patria, aquí está expresado el espíritu cordobés, que no es otro del que trabajar juntos, ir hacia adelante, seguir progresando, porque estamos convencidos de que trabajando juntos Córdoba va a avanzar con producción y con trabajo. Y la única manera que se van a superar las crisis en nuestra patria... Bueno, esto es lo que está ocurriendo allí en la Ruta 5, un poco lo que anticipábamos nosotros el lunes, ya queda habilitado ese tramo allí por el gobernador, como acabo de decir. Y, bueno, un adelanto es que se terminaría antes del fin de año. Antes del fin de año. Antes del fin de año. La ruta, por adentro, pasa por el costado del aeródromo de Altagracia, va siempre por adentro hasta la altura de la bolsa. Y ahí empalma con la ruta número 5, con este tramo, hasta llegar a Ciudad de América. Es decir, hay una parte de ruta que no se la ve ahora. El tránsito pesado, a lo mejor, vehículos de gran porte podrán usar esa ruta y el que quiere, por ejemplo... Todo el mundo, el que quiere ir a estas ciudades, claro, quiere ir al río, va a usar esta tradición. La parte vieja. Y si no, tenés esta, que es una autovía absolutamente necesaria. Ahora va a ser vida para los habitantes de Calamuchita, que la han pedido desde hace 50 años. Sí. Bueno.